Con Alejandro Guillér instalado en la segunda vuelta, de inmediato en Iquique el sorismo y la nueva mayoría conformaron el comando de Guillér en Tarapacá. Espaldará su alcalde y de ato presidencial con el electo senador Jorge Soria como presidente y encargado de reunir y convencer el voto indeciso del centro y la izquierda. ¿Cómo pretende traer los votos de la centro izquierda de la región? No, yo no pretendo traer nada, Guillér tiene un programa. Yo voy a estar en la calle tarde, mañana y noche difundiendo el programa de Guillér, que es mi programa. Un Jorge Soria que a sus 81 años de edad asume una carrera senatorial de 8. Para miembros de su conglomerado, el exalcalde reúne las características necesarias para conseguir apoyos para Guillér, quien en la región obtuvo el tercer lugar de las preferencias. Es porque don Jorge no solo es uno de los senadores más votados de Chile, sino que demostró en esta votación que es el verdadero líder que tiene Tarapacá. Y hoy día en esta conferencia están todos los liderazgos que tiene la región dispuestos al proyecto mayor, que es mantener el gobierno y que es que Guillér sea presidente de Chile. Yo sin duda espero que mi gobierno próximo de Alejandro Guillér y la senaturía de Jorge Soria sean gobierno y senaturía a servicio de la gente. Y yo creo, y no tengo la menor duda, que así va a ser. Creo que fue dentro de las personas que encabezaron las elecciones parlamentarias uno de los que más se jugó, asoció su campaña a la imagen de Guillér. Una nueva mayoría dividida en Tarapacá, que obligará al sorismo a buscar los votos de Fulvio Rossi, quien en la pasada elección logró alrededor de 22.000 votos, el 25% de los sufragios. Al ser consultado el exalcalde Soria y su conglomerado por alguna estrategia para lograr este apoyo, señalaron lo siguiente. Los que realmente son patriotas y quieren que este grito que nosotros lo hemos hecho ver, a todos los presidenciables aquí ya también lo hemos conversado, le hemos dicho cosas claves para nosotros, vivimos de la software, necesitamos apoyo. Los votos que representa Fulvio Rossi son votos, mucha gente de derecha que votó por Fulvio Rossi, mucha gente distinta. Nosotros vamos a hacer un llamado a los electores que se sienten de izquierda, a los electores que se sienten identificados con la propuesta progresista que representa Guillér, independiente de por quién hayan votado para senador. Al preguntarle al electo senador por sus posturas a la hora de legislar en temas que están en la agenda de la Cámara de Senadores, como es la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario, Soria indicó... Bajo la filosofía, yo soy católico como primera cosa, socialista, democrático, creo en la empresa privada. Yo voy a poner de prioridad, ya te dije, salud, educación, vivienda, lo que el hombre necesita va a ir todos los días. Después tenemos ocho años, ocho años, ocho años, que el primer derecho es comer, es vivir. Así es como el sonismo en pleno y la nueva mayoría se articulan para lograr el triunfo de Guillér en segunda vuelta, por lo que depende del hoy senador Soria el triunfo del oficialismo en la región. Eso, estoy en desacuerdo contigo nomás, yo estoy con el pueblo. Salud, educación y vivienda.